El siguiente programa es apto para todas las edades. Sugerimos disfrutarlo en compañía de toda la familia. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de... Llegó la promo que es buena para todos. Llegó la promoción millonaria de gloria. La tierra está temblando y hay que estar prevenidos. El Perú es un país altamente sísmico por su ubicación en el círculo de fuego. Así se le denomina al cinturón que abarca desde Tierra de Fuego en Santiago, Chile hasta Australia. Desde Reino Unido, Sally Bowen, literata de profesión pero periodista por vocación, llegó a la Feria Internacional del Libro de Lima para presentar su más reciente publicación. Periodista al fin y al cabo, 20 años de investigación en el Perú. Un libro que compila sus trabajos, investigaciones, así como cartas personales que escribió durante los 20 años que vivió en nuestro país. La periodista inglesa de investigación Sally Bowen descubrió su verdadera vocación ya en la cancha. El escenario era el Perú de finales de los 80, desangrado por la guerra interna y luego los 90, saqueado por la corrupción. Sus investigaciones más exhaustivas y demandantes terminaron en dos publicaciones, el expediente Fujimori 1990-2000 y el espía imperfecto, la telaraña siniestra de Vladimiro Montesinos, en el que fue coautora con la escocesa Jane Holligan. ¿Cómo has seleccionado lo que vas a escribir de estos 20 años de investigación en el Perú? Bueno, lo empecé con una especie de intento de darle sentido a estos 20 años que finalmente pasé en el Perú. Así que empecé por partes, escribiendo los elementos que me han impactado más. Eso era la idea. Así que las cosas que recordaba con mucha claridad y que eran, en general, las partes más dramáticas, empecé escribiendo estas partecitas, pero tuve que ir cambiando el esquema mientras salían más cosas que quería decir o contar. Bowen había terminado la carrera de literatura en la Universidad de Oxford y llegó a Lima entre 1970 y 1971, acompañando a su marido por asuntos de trabajo. 18 años después, regresó al Perú, divorciada y sin trabajo. Y fue entonces que buscó al editor de Perú Report, Jonathan Cábana. Lo que cuentas básicamente son los procesos de investigación, ¿no? Sí, porque la idea del título es que no vine al Perú con la intención de ser periodista. Así que fue todo un proceso un poco de descubrir qué cosa es ejercer el periodismo. Y tuve mucho, bueno, tuve todo que aprender. Y como nunca, nunca lo había estudiado, tenía que aprenderlo en el campo. Y lo hice a través de viajes, de experiencias, de gente que encontré, de amigos que me ayudaron al inicio para orientarme. Y de ahí empezó para mí una especie de... No, fue un amor por la profesión, porque es algo fabuloso. Cuando me buscaron para escribir para The Financial Times, por el 1989, el editor para América Latina que vino al Perú y que tenía vínculos profundos, íntimos con el Perú, le encantaba cuando llegaba al Perú al aeropuerto. Cuando subió al taxi, inmediatamente bajó la ventana, la luna, y dijo... Ah, sí, ah, Lima. Ningún lugar del mundo huele como Lima, cruzando el Rima acá y el puente. Pero él quería mucho al Perú. Pero cuando me encontró a mí, me dijo... No quiero ofrecerte este trabajo, porque no sabes nada de periodismo. Pero me dices, casi no hay nadie, tú hablas español, sabes escribir, no sabes escribir periodismo. Pero eso sí, quizás podemos arreglar. En esa época, con la violencia y el caos económico, muchos periodistas estaban saliendo del país. Y así logró, en 1989, la corresponsalía del Financial Times. Sus artículos en este medio y sus despachos en la BBC la convirtieron en una de las corresponsales extranjeras más competentes. ¿Qué te gustó de este tema? Porque es un poco peligroso también. No sabía cuán mal estaba el Perú cuando llegué. Porque había leído un poco, pero la información no era, en el 88 no era tan fácil acceder a la información que es ahora. Así que vine un poco con los ojos medios cerrados, pero sabía que estaba buscando un poco de aventura. Ahí en Inglaterra estaba viviendo una vida muy regular, de clase media, burguesa. ¿Cómo la vida? Cómoda, relativamente cómoda. No, en términos financieros, no tan cómodo, pero aparte de eso, no había nada que, nada, no había desafíos. Y creo que eso estaba buscando un desafío. El libro sobre Montesinos le demandó dos años de investigación, tres viajes a Panamá, 300 entrevistas vinculadas al ex asesor presidencial y decenas de fuentes de todo nivel. Uno de esos testimonios vinculó a Fernando Ceballos, el dueño de Aerocontinente de esa época, con el narcotráfico. Y este la demandó por una supuesta difamación, exigiéndole el pago de un millón de dólares. Por esos años, la DEA estaba siguiéndole la pista y finalmente cayó en una redada. ¿El ser corresponsal extranjero te benefició en algo para algún tipo de información privilegiada o más bien todo lo contrario? Creo que sí. Creo que sí. Por el 88, por ejemplo, había pocos extranjeros y muy pocas extranjeras mujeres. Así que, de alguna manera, acceder a la información, uno tenía ventajas. Porque cuando se pedía una entrevista con un ministro o con el... Me acuerdo, por ejemplo, con Genaro Delgado Parker. Estaba tratando de averiguar cómo funcionaba la televisión en el Perú. Llamé a su oficina para pedir una entrevista. En como cinco minutos, él está en la línea, invitándome a un almuerzo en la Rosa Náutica. Y de ahí... Así que... Y tenía amigos corresponsales, hombres, que se quejaban mucho de que la... Como que el general habla contigo, tal y tal general habla contigo y no habla conmigo. Y un poco la curiosidad. ¿Quién es esta gringa que quiere hablar conmigo? Y como en general, lamentablemente, los... Las personas de poder eran hombres. Bueno, Fujimori también encontró eso, que tenía su... Su séquito de reporteras. Hay periodistas que se meten, que usan este tipo de maña. No tuve que hacer eso, felizmente. Yo me mantuve mis distancias. ¿Qué cualidades debe tener la persona que se dedica al periodista? Con mi experiencia, lo que se necesita es una curiosidad. Uno quiere meterse en todos los detalles. Yo empecé más bien con minería. Y con cosas un poco... Quizás menos interesantes, como... Visitar una fábrica de harina de pescado para ver cómo se fabrica. Y eso, para mí, estaba muy bien. Encontré que yo quería saber todos los detalles de todo. Así que tenía un apetito para el detalle. Y eso me sirvió bien. Y me gusta el proceso de agarrar detalles y un poco digerir todo eso. Y sacar el jugo, la esencia, la parte importante. Pero creo que igualmente importante como la curiosidad, la integridad. Ser totalmente honesto. Nunca dejar... Nunca dejarte... Ir por un lado, sin razón. No dejarte presionar. En la medida de lo posible, ser objetivo y honesto. ¿Cómo era el periodismo en esa época? ¿Y cómo va a ser el de ahora, el periodismo de investigación? Cuando yo empecé, casi no había maneras fáciles de mandar notas, de mandar historias. Y cuando empecé con el Perú Report, con Jonathan Cavanagh, él me introdujo a esa maquinita que se llamaba un Tandy, que era una procesadora de palabras, una especie de pequeño laptop que solamente mostraba ocho líneas. Y tú tipeaste ahí la nota, pero necesitabas una línea telefónica fija. Y había una especie de aparato. Tú pusiste el teléfono ahí, y presionaste un botón, y ¡plom! La historia se va. De vez en cuando teníamos que dictar historias, que era horrible, porque hablando con Londres, por ejemplo, tenía que dictar todas las palabras, ¿ya? Mira flores, M-I-R-A. Hubo grandes ventajas haciendo periodismo en esa época, creo. Cuando fui de viaje a la sierra, o al Amazonas, o a la selva, no había contacto. Uno se metía ahí, buscando la historia, la información, sin tener a cada rato que contestar el celular que estaba sonando, porque no había celulares, no había señal. Y, así que, dificultades físicas, sí, para comunicarse, pero ventajas en poder estar fuera de comunicación y meterse un poco más, con más profundidad, a la información que estaba buscando. Esa facilidad de comunicación, ¿ahora cómo la ves? ¿Los periodistas lo aprovechan para bien, o más bien es demasiado rápido? Yo veo con bastante sospecha mucho del periodismo de hoy, o lo que, el periodismo, existe un periodismo de verdad, pero existe también un falso periodismo, yo diría, que tú puedes acceder al internet y encuentras blogs, encuentras cosas que la gente simplemente vierte al internet, que aparentemente es información, pero si no conoces la fuente de la información, para mí no tiene validez. Y el otro problema con el periodismo de hoy es que, como mucha gente piensa que el mundo está lleno de información gratis, que tú puedes simplemente buscar en el internet, no quieren pagar un periódico. Si no quieren pagar el periódico o quizás el canal de televisión, en el caso de mi país, por ejemplo, entonces ya no hay periodistas, porque no se puede pagar el trabajo de ellos. Así que yo, bueno, yo ya soy vieja, pero prefiero el periodismo de antes que el periodismo de ahora. Sally Bowen, con su última entrega, periodista al fin y al cabo 20 años de investigación, sendero, narcotráfico y política en el Perú, 1988-2007, ofrece una mirada particular de un Perú de esos años. El tiempo se encargó de darle la razón en muchas investigaciones publicadas para medios extranjeros. ¿La información realmente es un poder? Creo que básicamente es cierto que la información es poder, pero la forma en que utilizas la información, también hay que cuidar mucho de cómo se utiliza. Si se utiliza de una forma objetiva, bien, pero se puede utilizar para chantajear, para soslayar, para torcer la verdad. Así que los hechos de por sí y la información en malas manos, también, terrible. Y finalmente, ¿qué opinas de la situación actual de Alberto Fujimori? Estoy tratando de no sentir demasiado pena para él. Por lo que he leído y he visto, el juicio en contra de Fujimori era bien llevado. Entiendo por lo que yo sé, por lo que yo sepa, no soy abogada, pero se ha hecho justicia. Me pregunto por qué volvió, ¿por qué no se quedó en Japón? Habría evitado muchos problemas. Sally Bowen seguirá escribiendo. Le encantarían, dice, historias de vida, esta vez no de peruanos que están en el poder, sino de peruanos humildes que por necesidad se vinculan a oficios delictivos que van desfigurando la realidad social del país. No sabemos si Sally Bowen, al pasar por el río Rimac, baja la ventana del auto y se emociona con su aroma, como le sucedía a su colega inglés cada vez que regresaba a Lima. Pero de que esta ciudad le sigue ofreciendo desafíos a su carrera periodística, de eso sí podemos estar seguros. Ojalá y se anime a escribir las historias de vida de peruanos que se propone. Vamos a una pausa y seguimos con la Feria del Libro 2015 aquí en Presencia Cultural.